León de Greif, una cara de la desesperanza. A veces viene bien dar pasos ciegos, es decir, tomar decisiones sin necesidad de conocer completamente las consecuencias de estas. Es por eso que en este análisis me aventuré a elegir un poeta del que no tenía conocimiento alguno y que, de cierta manera, ha representado todo un reto. León de Greif es un enigma, una espiral de la que solo se pueden sacar variadas conclusiones, múltiples interpretaciones, numerosos y complejos escritos. Un poeta difícil de entender para alguien de nuestra era, con un lenguaje poco común en la actualidad, pero seguramente muy natural para su época. Escoge a León de Greif porque representa una cara diferente de la literatura colombiana de su contexto. Un hombre que prácticamente escribía sobre cualquier cosa, pretendiendo con esto plasmar sus percepciones sobre el mundo, sobre la realidad, sobre todo aquello que hace y definía la forma en la que él veía y pensaba sobre todo lo que lo rodeaba. Y derecho en la universidad libre, sin concluir ninguna de estas. En 1915 fundó una revista de contracultura, llamada Los Pánidas, con personalidades nacionales como Fernando González Ochoa y Ricardo Rendón. Tuvo una amplia trayectoria política en la que fue secretario del presidente de la república, jefe de la oficina de ferrocarriles, ministro de educación, entre otros. Se casó con Matilde Bernal en 1926. De esta unión nacieron Astrid, Boris, Halmar y Axel. Fundó la Radiodifusora Nacional en 1940 y ocupó varios cargos en la Universidad Nacional de Colombia. Fue condecorado con la Estrella del Norte por el gobierno de Suecia, la Orden de Boyacá por el gobierno de Colombia en 1965 y con el primer premio nacional de literatura. La Universidad del Valle le otorgó un doctorado honoris causa en letras en 1975 y murió el 11 de julio de 1976 en la ciudad de Bogotá. En la actualidad el auditorio principal de la Universidad Nacional lleva su nombre. De León de Grave se analizarán tres poemas. El primero es El relato de Sergio Stepansky, La balada del tiempo perdido y Cancioncilla. Relato de Sergio Stepansky Juego mi vida, cambio mi vida, de todos modos la llevo perdida. Y la juego o la cambio por el más infantil espejismo, la dono en un sufructo o la regalo. La juego contra uno o contra todos. La juego contra el cero o contra el infinito. La juego en una alcoba, en el ágora, en un garito, en una encrucijada, en una barricada, en un motín. La juego definitivamente desde el principio hasta el fin, a todo lo ancho y a todo lo hondo, en la periferia, en el medio y en el subfondo. En este poema la nota dominante es la desesperanza. El autor nos muestra un poco de esa melancolía y tristeza que describe su pensamiento. Es un poema con palabras fuertes, que resuenan y retumban en la cabeza de quien lo lee. Es un escrito donde se equipara uno de los atributos más valiosos del ser humano con la nada. Donde cualquier cosa puede compararse e incluso superar el valor y el deseo de vivir. El deseo de crecer y desarrollarse plenamente como persona. Balada del tiempo perdido. El tiempo he perdido y he perdido el viaje. Ni sea donde he ido, mas si vi un paisaje. Solo en Ocres, desteñido. Una vez más nos encontramos con un poema lleno de tristeza. Es evidente que la desesperanza sigue estando presente. Sigue siendo la nota dominante. Es un poema en el que se habla de pérdidas. Donde el autor una vez nos demuestra lo más simple de su pensamiento. Su amor y simpleza característica por todo aquello que empequeñece lo más sublime de una humanidad que puede disfrutar de un atardecer, de un paisaje y de muchas otras maravillas naturales que permiten enaltecer el ser y que éste descubra la verdad más fundamental de sí mismo. Cancioncilla Quise una vez y para siempre. Yo la quería desde antaño, a esa mujer en cuyos ojos bebí mi júbilo y mi daño. En este poema puede denotarse un poco de soberbia en el querer, en el quise, en el nadie querrá como yo lo he hecho. Debe decirse que en esencia si cambia algunos rasgos de sus otros poemas, pues en ésta se centra en la capacidad de querer que tiene él, que tiene cualquier ser humano cuando vuelca sus sentimientos hacia una persona, cuando es incapaz de ver el mundo sin ese otro al que ama. Y realmente muestra como el amor descubre lo más profundo de un corazón que a simple vista se ve sin esperanza y sin estímulos para seguir, pues el amor da propósito a todo lo que impregna e impulsa. A pesar de esto, hay tristeza porque su amada se ha ido y lo ha dejado solo, con la esperanza de haberla querido como nadie más lo habría hecho. Para terminar, en León de Greif encontramos a una figura literaria que, como muchas otras, fue parte activa de la política nacional. Participó e impulsó con su literatura a muchos a pensar, a escribir, así como fracasó en numerosas ocasiones al intentar fundar periódicos e iniciativas en pro de difundir sus ideas y pensamientos. Debo ser franco y decir que no me gustaron sus obras, pues no abrí esa puerta en la que es posible identificarse con el artista. Lastimosamente no me identifico con él, con su ideología, y mucho menos con la manera de ver el mundo que él tiene. Creo que degrada y le quita a la dignidad humana el valor que ésta trae intrínsecamente con ella. Creo que no enaltece el ser y no permite abrir puertas hacia la verdad, hacia lo bello. Por estas razones, creo que la desesperanza con la que escribe es lamentable y no permite llegar a la verdad ni a la felicidad.